Hola que tal amigos de Conan Exiles, hoy voy a compartir con vosotros la ubicación exacta de los NPCs que te enseñarán como craftear tu golem, así que quédate conmigo y vamos a verlo. Para aprender los golems en la tierra del exilio es muy sencillo, sobre todo porque el lugar donde tenéis que aprenderlo es muy fácil de ubicar, principalmente porque hay un gran rayo de luz roja que se dispara hacia el cielo. Y si claro, aquí te enseño el rayo de luz, aunque no sé lo que estabas mirando, como no lo tengo muy claro, te enseño donde está en el mapa, concretamente en la cuadrícula G7 y todo lo que necesitas hacer cuando llegues allí es correr hacia la parte posterior izquierda de esta área y ahí encontrarás el entrenador para el golem, así que solo tendremos que hablar con él. Muy bien, pues ahora que sabes donde está ubicado el NPC que te enseña como crear un golem en las tierras del exilio, voy a enseñarte donde se aprende en la isla de Sipta, vamos a verlo. En la isla de Sipta deberemos dirigirnos a la isla que está situada más al norte, concretamente en la cuadrícula I13, allí haremos lo mismo, hablaremos con el entrenador de golem y ya tendremos aprendido los golem. Si ahora quieres saber cómo hacer el golem, no te pierdas mi próximo vídeo, así que dale a like, suscríbete y déjame un comentario. Y ahora me voy rápido que me están esperando para jugar en un servidor oficial, Vanilla. Si queréis verlo, no os perdáis el directo. Ciao, ciao.